Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! En el piano está David Villanueva En el bajo Omar Marín 東西 Fernando Navarrosa Muchas gracias por haber envido Para nosotros es un orgullo estar tocando aquí hoy una noche michoacana con músicos michoacanos y bueno, esto va dedicado para Eugenio Tuzén, definitivamente amigo de todos de todos nosotros muy importante, un gran gracias para mí para el personal y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, platicar con él y me dolió mucho su pérdida y bueno espero que esté en mejor lugar y va dedicado para él el primer tema que tocamos se llama Amanece, y este tema que vamos a tocar se llama Ultramar, los dos son de David él los compuso los dos y el segundo va en especial dedicado a Eugenio, gracias